Muy buenas a todos bordanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo lo más difícil, impresionante y tedioso que he hecho nunca en Destiny en los 5 años que llevo jugando al juego. Vais a ver el gameplay del trono despedazado, la mazmorra, jugando solo y también sin morir a lo largo de todo el gameplay lo cual es impresionantemente difícil y tedioso y os explico por qué. No solo es difícil hacer esto jugando solo, no solo es difícil hacerlo sin morir sino que cuando mueres en cualquiera de los puntos del encuentro no puedes reiniciar esta actividad así que por huevos tienes que terminarla hasta el final para luego poder reiniciarla y volver a tratar intentarlo hacer sin morir. Y obviamente si mueres en cualquiera de las partes por tonta que sea la muerte pues se te va un poco la vida. Pero en fin, es impresionante y me ha molado mucho hacer esto. Me ha llevado unas cuantas horas, ya os dije hace un par de días, el 2 de abril de martes que iba a tomarme este desafío, iba a empezar con él y joder no me esperaba que fuese tan hardcore porque ni siquiera caí en que se ve, bueno hay que completarlo todo otra vez para poder reiniciarlo. En fin, no voy a estar comentando los 40 y pico minutos de gameplay, ¿vale? Os voy a comentar antes que nada el equipamiento que estáis viendo de fondo, ¿vale? Voy a jugar, bueno estoy jugando con el hechicero, la subclase de vacío con bomba nova, la que se dispersa y eso durante todo el gameplay. Luego también traigo el casco exótico cráneo de Ahamkara para regenerar la super eliminando enemigos con la bomba nova. Como armas, veréis que llevo el cañón de mano del Leviatán, golpe de medianoche y el francotirador susurro del gusano durante todo el gameplay. Como secundarias, varía entre el explorador Breitek legendario de daño solar, el fusil de pulsos del Leviatán, discurso inaugural con daño de arco, el fusil de fusión erentil FR-4 de vacío en el encuentro del ogro y la escopeta de vacío del Leviatán, zenith de tu especie, para los caballeros del encuentro final con Doolinkaru. A ver, aún ni siquiera he terminado de procesar todas estas horas que le he dedicado y en plan el hecho de que lo haya conseguido, ya igual os lo explico mejor otro día cuando me haya recuperado, pero al margen de eso, ni siquiera os recomiendo hacerlo, ni siquiera os recomiendo hacer este desafío. O sea, os lo propongo como con todos los desafíos que os he ido subiendo. Ya sabéis que nos hemos puesto recientemente con eso en el canal y a ver, os motivo a hacerlo, pero sedme caso que es lo más tedioso que he hecho nunca en la vida, así que mucha suerte a todos los que vayáis a intentarlo. No hace falta decir, bueno, ya os he dicho que en cualquiera de los puntos que mueras es lo peor y sobre todo al principio, es decir, si mueres al principio, luego tienes que volver a completarlo entero, solo para poder reiniciar es lo peor. Pero resumiendo, mi experiencia con cada una de las partes, la primera parte no me fue tanto problema. He muerto alguna que otra vez ahí, lo cual ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, pero al margen de eso no es tan tan complicado. Como veréis, utilizo la bomba nova para despejar todo lo posible, que se regenere lo antes posible y hacerlo lo más rápido posible, tampoco sin jugarme mucho la vida. Y luego más tarde creo que es la peor parte de todas. El camino entre la primera y la segunda parte, que es el ogro. Ahí hay varias partes, sobre todo los pasillos en los que tenéis que cruzar por encima de una especie de... No sé muy bien cómo explicarlo, es decir, el gameplay de los ogros, ¿vale? Antes de llegar a la sala de los lacayos. Tío, esa es la peor zona porque puede cambiar, ¿vale? Puede aparecerte un ogro en un punto o puede aparecerte en otro. Creo que hay dos o tres variables en ese encuentro. Y como llegues sin munición de susurro, vas a estar ahí un muy buen rato. O sea, al final lo hice con el pre-tech, no sé por qué estuve con el pulsos al principio en esa zona, pero sí, es bastante tediosa esa zona. Y luego ya, obviamente, el más difícil, al menos para mí, el encuentro más difícil de todo esto es el ogro, ¿vale? Porque en... bueno, ya veréis, en el encuentro del ogro solo hay dos zonas... Bueno, hay como... no, hay un puñadito de zonas donde puedes estar entre comillas seguro, pero ni de coña. O sea, no estás seguro en ningún punto de esa sala. Y además, obviamente, si mueres, tenéis que reiniciarlo todo. En fin, es muy complicado y veréis que las estrategias que utilizo son las más apuradas. Es decir, hay poco más que puedo hacer para hacerlo más sencillo. Al menos con el personaje que traía, las armas que traía y demás. Y luego ya, Dooling Karu también es jodida, pero bueno. Veréis que la estrategia que utilizo contra Dooling Karu hace que caiga en 0, es decir, súper fácil en comparación con el ogro. De todos modos, si lo vais a intentar, tened cuidado en cada uno de los encuentros y en cada uno de los saltos que vayáis a pegar. Diches o guardianes, os voy a dejar con el resto del gameplay, no os voy a rayar más. Igual algún día hago un vídeo como este, pero comentándolo entero, ¿vale? Dándoos mi opinión sobre otro montón de cosas. Pero estoy todo cansado de haber intentado este desafío, así que os voy a dejar con él para que lo disfrutéis, lo utilicéis de guía, aquellos que vayáis a intentarlo y para que os motivéis. Margen de eso, por cierto, si aún no me seguís en Twitch, ahí hago este tipo de desafíos jugando en 2.0 con mi cámara, web, comentar, así que si aún no me seguís en Twitch, donde hago directos, tenéis link abajo en la descripción y me molería que me siguierais porque, bueno, hace ya unas semanas, hace un mes, empecé con estos desafíos y cada martes que hago directos, pues, me mola aún más cada martes. Así que, pues eso, seguidme ahí si aún no lo hacéis. Y nada más, guardianes, os voy a dejar con el resto del gameplay. Disfrutadlo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!